bienvenidos bienvenidas dado el intervalo representado en forma de conjunto y graficar observemos lo siguiente la lupa en un cuando tenemos paréntesis vamos a tener esta figura abierto es decir la bolita vacía lupa en dos corchete cerrado bolita llena lupa 3 el infinito menos infinito y el más infinito siempre va a ser abierto y este es el intervalo de los números reales ahora si observemos el modelo 1 menos 4 cerrado 6 abierto cerrado porque tiene corchete abierto porque tiene paréntesis entonces nos ubicamos en la recta el menos 4 aquí tenemos la bolita llena cerrado y 6 aquí tenemos la bolita vacía si esta sería la parte gráfica si muy bien en la recta numérica a la izquierda menos infinito los números negativos a la derecha más infinito fundamental colocar flechas y los infinitos porque la recta es indefinida de los extremos ya está la parte gráfica vamos a analizar la parte gráfica del modelo 2 entonces que tenemos el menos 1 tiene corchete bolita cerrada y el infinito negativo está orientado hacia la izquierda entonces sería menos infinito la recta flecha en los extremos y aquí más infinito esta es la solución gráfica si en la recta numérica ahora en la forma de conjunto decimos x el conjunto equis perteneciente a los reales tal que o menos 46 equipa a tener una variación lo escribimos así entre menos 4 y 6 x x varía entre menos 4 y 6 como está el menos 4 con corchete bolita llena es decir va a tener el igual si analizamos la lupa 4 este es menor o igual si en 6 tenemos un paréntesis la bolita está vacía por eso no vale igual esta es la forma de conjunto en el modelo 2 si lo escribimos como conjunto x perteneciente a los reales si tal que lo podemos escribir de esta manera con un es las o barra inclinada o de esta forma tal que es que menos infinito hasta menos 1 x menores o iguales que menos 1 claro vea las x menores o iguales que menos 1 porque tomo el igual porque tiene el corchete por eso es bolita llena las x menores que este valor está para acá es decir entre menos infinito y menos 1 esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima regálame un like y